Entonces, aquí estamos una vez más, en un vídeo super express, super mega rápido que tengo que sacar del tirón, porque pues obviamente, para quien viva debajo de una roca, pues se filtró, bueno, más que se filtró, es oficial, y ya está por ahí en todos lados, el anuncio del Fortnite Chapter 4, del capítulo 4 del Fortnite. Y nos los dejaron así, caer, no lo esperábamos, no teníamos ni la menor pista o algo así para apuntar a ello. Bueno, sí que es verdad que hay cosméticos del cromo ahora mismo en esta temporada que te dicen algo así como de que el fin se acerca, ese tipo de cosas, ¿no? Como que ya anunciando que la isla le va a pasar algo muy malo, muy trágico, y yo la verdad estaba a punto de cagarla, porque estaba a nada de subir un vídeo, bueno, de empezar a hacer un vídeo poniendo así como de otra vez que no va a haber capítulo 4, ¿no? Porque en el capítulo 2, me acuerdo que estaba este rumor, bueno, ya no era rumor, ¿verdad? Una cosa objetiva, pero que en ese entonces parecía un rumor de que el capítulo 4, digo, el capítulo 3 de Fortnite, iba a salir y no sé qué, y yo subí un vídeo así como muy al aventón, la verdad, sí me informé, pero no tanto como debería, y lo saqué y puse algo así como de, este, no va a haber capítulo 3 todavía, porque según yo me faltaban dos temporadas del capítulo 2, ¿no? Entonces estaba nada de cometer el mismo error, e iba a subir otro vídeo diciendo algo así como de no va a haber capítulo 4 todavía, y estaba a punto de cagarla, pero bueno, me salvó, no sé, la campana, algo así, se publicó en el preciso momento menos esperado, y bueno, antes de mostrarles las imágenes del capítulo 3, y ahorita vemos qué onda, qué va a haber en el capítulo 3, ay, capítulo 4, ya me estoy trabando por el hype, el hype, anda a tope, ando con los pinches adrenalina en todas mis venas, y más que nada porque capítulo nuevo, muchísimo, pero demasiado contenido nuevo, y obviamente, un chinguero, pero un put, a madral de Lore, así que me voy a tener que esclavizar frente a la computadora en estos meses, al menos del inicio del capítulo 4, para ir sacando el contenido que ya de por sí tenía un montón de contenido para sacar, siendo capítulo 3, ahora imagínense con capítulo 4, capítulo nuevo, etcétera, etcétera, evento, no hombre, voy a estar ahora sí, yo creo que me voy a tener que tomar un café en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, y uno en la madrugada para el refuerzo, y así voy a estar todo este mes y el que viene, y hasta enero, si es que da para contenido hasta enero, pues hasta enero me sigo el maratón, pero de que contenido, desde que va a haber contenido en el canal, tanto en el principal y secundario, y tiktok, y todo, pinches lados, va a haber, no podemos, como les dije en el video anterior, necesitamos ese momentum, pero bueno, el caso, este, voy a proceder a enseñar las imágenes, y vamos a hablar un poco sobre el capítulo 4 del Fortnite, sin clickbait, ni mierdas, aquí no meto tanto, ¿cómo se llama?, relleno, bueno, eso sí, te recomiendo, el poderosísimo código Puchis, ya sabes, tenita del Fortnite, 410, antes de pasar esto, pues lo que están viendo es un mapa de creativo, rapidísimo, se los voy a mostrar, no va a tardar ni 10 segundos en decirles qué es esto, este es un modo de juego que estoy haciendo, como de líder contra líder, tienes que proteger a tu líder, que no se muera, si se muere, pues todo tu equipo se queda sin reapariciones, etcétera, ya lo probé hace unos días con unos subs y todo, pues va un poco bien, todo este, todo este mecaniquerío, toda esta mecánica que hice, es una cosa, o sea, es una cosa muy compleja, ok, pero el caso es de que les quería mostrar este mapa de acá, específicamente esta pequeña islita, porque es, como saben, yo soy muy fan de Diosbox, Xbox, siempre gana ante PlayStation, bueno, este es del juego del Gears of War, es el mapa de seguridad o guardia, creo que se llama, buscan en internet y comparen, no es exactamente el mismo, pero más o menos así, así que por eso estoy tratando de hacerlo lo más fornaitesco posible y combinando todo eso, ok, así que pronto otro mapa de esos buenos que tanto les gusta a ustedes, bueno, entonces ya, vamos a lo siguiente, a lo consiguiente, que siempre tengo que hacerles spam de un mapa, porque meterles ese hype, porque este mapa, uff, tremendo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Para empezar, tengo un desmadre en mi desktop, en mi computadora, como siempre, like always, así que vamos al chapter 4, solamente tengo estas tres imágenes, que es lo que ha salido hasta ahora, primero tenemos, bueno, hasta hablamos de esto, tenemos primero esto, vamos a ponerlo para allá completo, Fortnite Fracture, ya no es una filtración, ya es oficial, la misma cuenta del Forni Naini lo publicó, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿qué va a pasar? Uy, perdón, es que tengo que sacar el gas, mi puta agua no sé dónde quedó, entonces, el caso, Fortnite Fracture, ese es el nombre del evento final del capítulo 3, que va a ser, obviamente, al final de esta temporada, diciembre 3, y más o menos, bueno, yo soy de México, entonces, más o menos, la hora convertida aquí, serían como las 3, ¿no?, más o menos, bueno, casi como siempre, ¿no?, casi los eventos son como las 3 o a la 1 de la tarde, en México, ahora México, bueno, el caso, las primeras impresiones, lo que yo estoy viendo, voy a dar la opinión reaccionaria de esa que tanto me quejo, pero ahora sí que lo amerita, lo que yo veo aquí, en el fondo, es obviamente el fondo este que sale de Paraíso, ¿no?, el fondo ese que se ve así como con cromo, de un color extraño, por ahí tenía la imagen, pero fuera de aquí en la que la encuentro, creo que lo tenían texturas y colores, ah, sí, el fondo de Paraíso, que estaba en la página del Fornice, ahí está, solamente que un poco, ¿cómo se llama?, este, desenfocado, ¿no?, así que sí, sí tiene que ver con el cromo y todo eso, pero hay que ver por qué fractura, se va a fracturar la realidad, y qué tal si de aquí se hace un multiverso, porque de la realidad cero, creo que sí tenemos como que más o menos ahí, digamos, la, ese pequeño tema, ese pequeño concepto del multiverso de la realidad cero, imagínate que se vaya fracturando y haciendo, no sé, o sea, si el ore ya de por sí es confuso, va a estar todavía más confuso, ¿no?, pero el caso es de que, esto promete más que nada contenido, obviamente, y contenido para lore, pero demasiado lore, y afortunadamente vamos a tener evento, por lo que otra vez voy a volver a analizar desde el primer segundo, hasta el último segundo, como los últimos eventos que han estado pasando en el Fornice, porque, aunque no lo crean, un evento así duele 5 minutos, saco, pero un montón de cosas ocultas, detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí, así muy rápido, muy rápido, ya sin prepararme nada, yo diría que el cromo de la isla, si se fijan, el cromo de la isla tiene un patrón extraño, es que a ver si me sale aquí en el mapa, no sé si me pueda salir aquí, si le pongo, puta madre, no me sale, no me sale el mapa del Fornice, pero si han visto el mapa, el minimapa del Fornice, el cromo está como que esparciéndose de una manera extraña, o sea, no es como que, ¿cómo te puedo explicar?, como que se ve así como muy ramificado, como si fueran unas venas, dando esa impresión como de fractura, precisamente como esto que se ve aquí, así, estas líneas, o sea, el cromo como que se esparce de esa manera en específico, por lo que siento como que, no sé, tal vez va a romper la isla o algo así, pero la verdad me tengo que teorizar más profundamente, a lo mejor voy a sacar un video ya un poco más preparado, pero ahora mismo es importante que suba esto ahora mismo. Entonces, ¿va a haber evento final? Ok, sí, 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 esta es la imagen oficial, porque tenemos esta otra imagen, tenemos esta otra imagen, que esta fue la que salió en la FNCS, o la FNCC que le digo yo, así que primero lo pusieron ahí, y ya después el Fortnite como tal lo puso aquí, si lo anuncian en algo tan, digamos, mainstream como lo es la FNCS, entonces promete un buen evento el Forniraini, el evento fractura, uff, qué nombre más catastrófico, ¿no? Siento yo que va a ser un buen evento. Mira, la verdad, yo con los eventos nunca me hago la mejor expectativa del mundo, así tenga el nombre más, ¿cómo se dice?, el nombre más espectacular, así haya sido, este, teaseado con teasers durante semanas, yo siempre mantengo las expectativas lo más bajo posible para los eventos, porque así es como me, digamos, como que disfruto más el evento, ¿no?, porque es como de, yo pienso en otra cosa y venden con otra, entonces es como de, ah, pues así mejor para mí, ¿no?, me sorprendo más, ¿no? Entonces, ahorita mismo mantengo mis expectativas lo más bajo posible, es más, hasta estoy pensando ya así diciendo, como no sé, un minuto, dos minutos de evento, así debajo tengo mis expectativas, pero eso es bueno para que cuando venga diga, ah, no, pues estaba mejor, lo que pensaba, etcétera, etcétera. Entonces, esto es unbelievable, increíble. Chapter 3, capítulo 3, ya va a acabar, no duró ni un año, bueno, sí, un año exactamente, ¿no?, más o menos, como un año exactamente, sí, 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 porque la temporada 8 del capítulo anterior, sí, 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 más o menos como un año, a comparación de los otros dos capítulos que duraron dos años, los dos, de hecho, los dos capítulos pasados, el capítulo 1 y el capítulo 2, duraron exactamente los 747 días, ¿no?, creo que eran, algo así, no me acuerdo, pero coincidieron en las fechas exactamente. Me parece un poco extraño que este capítulo haya durado tan poquito, la verdad es que puso un tuit diciendo como de, no estamos listos, punto JPG, y claramente, no estamos listos, yo no estoy listo para despedir un capítulo tan rápido, porque hay tantos secretos todavía en este mapa, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el devorador?, con los restos del monstruo devorador, con los, ¿cómo se llama?, los tótems estos de los 7 que ya no están, por cierto, pero que estaban con los sonidos filtrados ahí, o sea, hay muchos misterios todavía que envuelve esta isla, pero, pues, es inminente, va a llegar el capítulo nuevo. Ahora, con el capítulo nuevo, no sé, yo no diría al 100% si ya no va a haber esta, o sea, si esta isla Artemis se lo va a cargar la chingada o algo así, yo tengo esa pequeña posibilidad de poder ver el capítulo 4 con la isla Artemis todavía, pero ya muy cambiada, ¿no?, porque es que sí, o sea, esta isla se prestaba para muchas cosas, estaba muy bien pensada, muy bien hecha, más que el capítulo 1 y el capítulo 2, a lo que yo veía, a mi parecer, estaba muy bien hecha, se podía prestar para, literalmente, cualquier evento, solamente que como que, siento que lo desaprovecharon un poquito, ¿no? Este, ahora yo como opinión personal y objetiva también, el capítulo 3 para mí me pareció objetivamente, objetivamente muy tremendo, mejor que el capítulo 1 y el capítulo 2, y hasta lo puse en Twitter, algo así como de que el capítulo 1, esta era la peor, ¿cómo se llama?, la peor, mira, hasta ya me inundaron aquí con notificaciones, y salen ahí unos cuantos random, es que lo puse en inglés, algo así como de, ah, mira, capítulo 1, el peor capítulo, ¿no? Lo hice por dos cosas, uno, porque obviamente es objetivo, el capítulo 1, yo siento que fue peor, ya comparándolo con estos dos, y una cosa, sí lo jugué, etc., los recuerdos, pero los recuerdos no hacen bueno un capítulo, ¿ok? Y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí ya me están comentando no sé qué, y yo, hay que les den, ¿no? Bueno, entonces el caso, que me estoy haciendo mucho las bolas, me estoy haciendo mucho bolas, y estoy todavía practicando este tipo de videos rápidos, Express, Fast, Fast, literalmente cero edición, cero edición, pero bueno, entonces el caso, el caso, el caso, el caso es de que, sí creo que vaya a haber otro mapa, otra isla en el capítulo 4, porque ya estaba filtrado en esas, a mediados de este capítulo, que había un mapa llamado Asteria, creo, si no mal recuerdo, Asteria, habría que ver cómo va a ser, habría que ver si pueda superar esta isla, porque esta isla para mí me pareció tremenda, mejor que las otras dos, pero no sé si la otra cómo vaya a ser, no sé, deberían de combinar lo que es nieve, este, desierto, ciudades, este, un poco, un lugar como de volcanes, ¿no? Así como primitivo o algo así, pero estamos a punto de presenciar otra vez el renacimiento, otra vez del Forninaini, ¿no? Bueno, pero para que renazca tiene que estar muerto, cosa que no ha pasado, lo que yo hablé en el video anterior, ¿no? Pero el caso es de que se viene muy, muy tremendo. Aparte con el Creativo 2.0, que realmente se llama Creativo Unreal, Unreal Fortnite Editor o algo así, va a ser como aparte del Fortnite, así que entonces nos van a dejar caer todo como bombas, pum, 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 por aquí, por allá, contenido aquí, allá, allá, pum, pum, pum. Y hablando de esto, no sé, o sea, yo la verdad yo ya no sé si lo hacen por trolear o de plano están muy, muy, muy cabezas hueca que incluso ya en Twitter ya salieron una oleada a quejarse que capítulo 4, capítulo 4, y te fijas que lo que has tuiteado antes es de que ponía que el capítulo 3, a lo mejor que ya queremos que termine y ahora que hay capítulo 4, no, porque el capítulo 4 que no puede ser, porque el capítulo 4 es como de, ya estos güeyes ya no sé si lo hacen por trolear o de plano ya tienen la cabeza de plastilina ya, hombre, como dirían que los vayan a tomar por culo. Por culo. No nos entendemos, no sabemos cómo hacerlos entretener a esos cabrones, yo creo que les aventamos un hueso y a lo mejor ahí se entretenen un poco, pero bueno, entonces el caso es de que, bueno, aparte de Twitter es lo más tóxico de lo más tóxico, es como un 50 y 50, porque yo la verdad en Twitter es como de, encuentro muy buenas personas, un 50%, y el otro 50% que he encontrado son muy detestables, ¿no? Entonces es como un 50 y 50, pero esos son otros temas. Entonces el caso es de que, y eso que estaban diciendo que no, que no había contenido, pues mira, boom, aquí, capítulo 4, siempre viene encargado de súper contenido y súper lore, así que lo vamos a checar desde el primer día. Me voy a yo a quemar los putos ojos, se me van a hacer cuadrados, porque voy a estar todo el día con el contenido. Y ya por último, esta imagen, esta imagen es el tweet del Donald Mostaza, Donald Mustard de, ¿cómo se llama? El CEO, el chief, el creativo, director creativo del Epic Games y todo eso, bueno, ya saben quién es, pero el caso es de que está esto, esto ya tiene días, como unos cuatro días por ahí. Esto apenas lo estoy reaccionando porque eso no lo había visto realmente bien, bien, bien. O sea, lo vi ahí por encimita, pero viendo bien esto, esto es la luna, ¿no? Se supone. Bueno, la luna del Fortnite, porque obviamente todo lo que publica en sus fotos de Twitter el Donald Mostaza siempre tiene que estar relacionado al Fortnite, ¿no? Entonces yo me imagino que está la luna del Fortnite, por la manera en la que se ve, se ve muy realista, no creo que esto sea sacado del juego o un tipo de render. Este yo creo que es una imagen real o a lo mejor es un dibujo hecho a mano o algo así, pero muy bien hecho, obviamente. No, nada más que aquí lo que yo noto, extraño o lo que me parece interesante es de que este puntito de acá arriba, ¿qué será esto, no? Yo estaba pensando que a lo mejor este puntito puede ser la realidad cero del Fortnite y puede ser que sea así, puesto que ya sabemos en videos anteriores he platicado que la luna de hielo, la luna está gigantesca en comparación de la realidad cero, pero tanto así, tanto así, o a lo mejor que estén demasiado distanciadas y haga que se vea ese efecto, ¿no? Como que se vea más chiquito o como al tamaño de una estrellita, ¿no? Pero, ¿quién sabe, no? Y tenemos otra cosa por acá, que eso sí no sé qué podría ser, no tengo la mínima idea. Y otra estrellita por aquí, que a lo mejor, este, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que estás pensando de decir, ah, es una estrellita, no tienes que buscarle a una estrellita, porque ya hemos rebuscado. Déjame decirte que mientras más rebuscas, más reencuentras, más encuentras. Y eso es lo que yo he estado haciendo, porque crees que hay, digamos, este, muchas cosas escondidas en el Fortnite, pues tienes que rebuscar. Y sí, a lo mejor estas palabritas son mal, de que, ah, es que rebuscas, rebuscas. Y ahora yo te pregunto, ¿qué hay de malo en rebuscar? Si rebuscando encuentras más las cosas, ¿no? Entonces, yo aquí, lo, lo importante yo diría que son estas tres estrellitas, one, two, y la de acá, three, tres estrellitas. Y la luna, que por supuesto está gigantesca, y no sé por qué está de color rojo, la verdad. No quisiera aquí sacar la teoría rápida, sencilla, diciendo que esto podría ser lava, marcando la, la venida del prisionero, va a regresar. Pero quién sabe, todavía no lo descarto, porque, si se acuerdan, la skin de la Heraldo, de esa temporada, la Heraldo tiene un estilo de fuego, y aparte el cromo y el fuego se llevan bien, así que no lo sé, no lo sé. Puede ser que sí, que no sea tan descabellado pensar que el rey helado, que el rey de fuego, que el prisionero y todo eso vayan a regresar, que puede ser, porque ya nos te hicieron, ya nos te hicieron en el cómic de Marvel, ¿no? Todo eso. Pero bueno, ahí está. Yo, la verdad, hoy y mañana, bueno, hoy va a ser mi último día, digamos, de descanso de hueva, porque me he estado haciendo muy pendejo estos días. Pero ya, a empezar a darle duro desde mañana a lunes, y de ahí, me voy a seguir hasta enero, y hasta donde tope. Pero tengo que encender la mecha del cohete, para que llegue hasta donde tenga que llegar. Pero entonces, dime tú qué piensas del capítulo 4, cuáles capítulos te gustaron a ti. Yo los invito, yo hago un llamado para el debate. Yo, si a ti te gusta más, digamos, si tienes argumentos para que digas que es mejor que el capítulo 1, son bienvenidos en la caja de comentarios. Siempre les respeto, porque a los que no, los mando a tomar por culo. Les digo, les vuelvo a hacer una invitación, aquí un llamado para el debate en los comentarios. ¿Qué tal el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Yo a mí, en mi primera personal, para mí, top, capítulo 3. Capítulo 3 me gustó demasiado, bastante, muchísimo. Más que el capítulo 2 y el capítulo 1, pongo el capítulo 2 en medio y el capítulo 1 hasta abajo. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo con lo que tenemos ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces, pues nos vemos en el video que tenga que llegar. Bye. Ah, y una cosa, una cosa más antes de irme, se me olvidaba hacer la outro de siempre. Suscríbete a este canal, al secundario, al TikTok, a absolutamente todo. Y ya, si no quieres, si no quieres, pues ¿qué sí le voy a hacer? Ah, no tengo mi clip de siempre, ¿verdad?